Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Entre las noticias más importantes de esta semana tenemos Comenzamos con Fashionnetwork.com La primera dice Colombia democratiza las compras públicas e invierte en la tienda virtual del Estado La tienda virtual del Estado, la plataforma de compras públicas de Colombia que nació en 2013 Se refuerza y se prepara para procesar transacciones de al menos 6 billones de pesos Que son unos 1.800 millones de dólares en los próximos años En otra noticia, Inexmoda inaugura la Agenda Educativa de Colombia Text Digital Inicia el eje de conocimiento en Colombia Text Digital Con una agenda cargada de talleres, conferencias y asesorías Con más de 30 espacios virtuales de aprendizaje y cerca de 50 expertos en la materia De la misma página, a pesar de la pandemia, la Semana de la Alta Costura de París Prepara su renacimiento Con pandemia o sin ella, la mayor expresión de lujo en la moda La temporada de alta costura de París iniciará en formato digital este lunes Con casi 30 marcas buscando la atención de las mujeres más elegantes del mundo También Daniela Salcedo lanza una colección de joyería en moda operandi La joyera colombiana Daniela Salcedo presenta su primera colección de joyería fina En alianza con la plataforma de lujo moda operandi Con una colección especial de 12 piezas en oro macizo y piedras preciosas Daniela se estrena en el mundo del lujo En otro titular, Dior Men, renueva el uniforme militar en la pasarela parisina La chaqueta militar promete volver a ocupar el armario masculino el próximo otoño Después de que la firma Dior presentara este viernes en la Semana de la Moda de París Una colección llena de casacas, insignias brillantes y camuflaje De la misma página, Louis Vuitton impone la nueva cultura negra de oficina Es agradable ver que por fin alguien se gasta un montón de dinero en crear un video de moda Y es Louis Vuitton que presentó el jueves durante la Semana de la Moda Masculina de París Un clip elegíaco de su colección que aborda la cultura negra de Fren En otra noticia, STF Group apuesta por la omnicanalidad en Colombia El gigante colombiano de la moda STF Group, propietario de Estudio F, ELA y STF MAN, entre otros Avanza en el mercado local apoyado en la omnicanalidad e instala en sus tiendas físicas centros de experiencia multicanal La apuesta de STF se compone de servicios unificados entre sus locales físicos, la tienda en línea y la venta asistida por WhatsApp Por otro lado, Schiaparelli abre la Semana de la Alta Costura de París con el surrealismo desafiante y dorado de Daniel Rosberg Tras vestir recientemente a Lady Gaga de Schiaparelli para la toma de posesión del presidente Joe Biden El modista estadounidense Daniel Rosberg presentó este lunes una colección desafiante surrealista para la ilustre Maison Con la que abrió la temporada de Alta de Costura de París También de Fashion Network, Hermes presenta su colección masculina en el Mobiliar National La arquitectura fue casi tan protagonista como la ropa en la última performance retransmitida de la estimada Casa de Hermes Que presentó el sábado su colección masculina de otoño 2021 Por otro lado, Love más conceptual y libertario que nunca en la Semana de la Moda de París El diseñador británico Jonathan Anderson, la mano que da forma a las prendas de la marca española Love Solo le han hecho falta unos meses para adaptarse al formato digital impuesto por la pandemia Como demostró este sábado en su colección para hombre, cargada de conceptualismo y libres de tapujos También tenemos una cita de Pascal Morant de FHCM La moda virtual es un paréntesis La pandemia de COVID-19 ha confinado la moda al internet Pero esto es solo un paréntesis Según Pascal Morant, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y la Moda Y creyente en el futuro de las Fashion Week en París Continuando con Fashion Network Inex Moda anuncia a los cuatro finalistas del Fashion Trust Arabia En el marco de Colombia Text Digital Inex Moda anunció a los cuatro finalistas del Fashion Trust Arabia Una iniciativa de la familia real de Qatar Para apoyar el talento en moda de los 22 países del mundo árabe Y que para 2021 contará con Colombia como país invitado Al lado, la firma de Andrés Restrepo y Alejandro González A New Cross de Nicolás Rivero, Laura Lawrence y Priak de Juanita García Fueron los finalistas seleccionados En otra noticia, todo lo que queda en familia en el desfile de alta costura de Chanel Chanel presentó el martes su último desfile de alta costura Ante apenas media docena de invitados Mostrando una colección en la que uno podría imaginar a Coco Chanel Luciendo cada uno de los looks Continuando con la misma página Valentino Couture La alta costura en la era de la inteligencia artificial Los desfiles de la semana de la moda de París ya no ocurren siempre en la capital francesa Debido a la pandemia, ahora las temporadas se dan de forma 100% virtual Y los desfiles de forma físico y digital incluso pueden ser en otro país o en otro continente En otro titular, H&M Studios se une a la semana de la moda de Copenhague para un desfile digital La semana de la moda de Copenhague informó el lunes que H&M Studios se unirá a su edición digital en esta temporada Esto para mostrar la colección Primavera Verano 2021 de forma directa al consumidor También Christian Dior eleva las cartas del tarot a la alta costura Christian Dior emprendió esta semana un nuevo viaje a la alta costura Un viaje virtual a un castillo imaginario Para develar la última creación de María Gracia Shuri para la casa Inspirada esta vez en las cartas del tarot De la misma web, Jean-Baptiste Valli, Julie Delibrand y Azaro by Oliver Tiskins Capturan la energía de la alta costura La apertura de la semana de la alta costura de París terminó con tres diseñadores experimentados Pero aún muy jóvenes Jean-Baptiste Valli, Julie Delibrand y Oliver Tiskins de Azaro Con colecciones que capturaron la energía de la alta costura En otra noticia, Sylvia Cherazzi activa su dupla creativa y presenta su colección Pre-Fall 2021 Sylvia Cherazzi presentó a principios de esta semana su nueva colección para Pre-Fall 2021 Denominada Once Upon Time o Érase Una Vez Celebrando nuevos comienzos no solo en la búsqueda de la esperanza por el futuro Sino también evocando las novedades de su empresa En otro titular, Albert Elbaz estrena su nueva firma de moda democrática Azeta Factory Albert Elbaz presentó el martes su nueva marca Azeta Factory en la temporada de alta costura de París Marcando un cambio dinámico en el rumbo de uno de los diseñadores más influentes de la moda La colección era fácilmente reconocible como obra de Elbaz Famoso por su sofisticación a la hora del cóctel, sus drapeados superlativos y su capacidad para realzar la belleza femenina con un acabado exótico y artístico En una última noticia de Fashion Network.com, Nieves Álvarez se convierte en menina de alta costura para Stéphane Roland La modelo española Nieves Álvarez fue la estrella del desfile del diseñador francés de alta costura Stéphane Roland Que recuperó la llamativa silueta a las meninas en su colección Primavera Verano 2021 Con prendas estructuradas y una silueta voluminosa en las caderas Por otro lado tenemos del espectador.com el regreso de las sombreras y el uso de las transparencias la moda en el 2021 Para este 2021 hay una renovación de las paletas de colores, una inclusión de la década de los años 70, el regreso de las sombreras y el uso de transparencias Estas serán algunas de las opciones que tendrán los consumidores para vestirse este año Por otro lado de DiarioLibre.com estas son las tendencias en moda para el 2021 Las grandes marcas ya presentaron las tendencias en moda para el verano 2021 y este artículo habla un poco sobre ellas Así pues tenemos los vestidos sueltos en colores nude, tendencias minimalistas, short curtains o hot pants, entre otros estilos Pasamos al clarín.com con el titular moda 2021 Amarillo, el color que se impone Un tono que reafirma su espacio en todos los estilos Cada año la empresa norteamericana Pantone predice cuál será el color que reinará en diversos terrenos de la moda, el maquillaje o la decoración No es casualidad que a fines de diciembre la compañía haya designado al amarillo brillante como el tono estrella del 2021 También tenemos de belleza de vacadiario.com 10 trucos de belleza infalibles que mejorarán tu piel Exfoliar la piel, lavar las brochas o evitar las toallitas desmaquillantes Son algunos de los trucos de belleza que mejorarán tu piel Y en una última noticia del día de belleza tenemos Estas son las 5 tendencias de belleza que se demandarán en la nueva normalidad Esto de la república.com El mundo digital está dejando estragos en la salud física La piel y los ojos son los más afectados Por lo que su cuidado será primordial Así podríamos tener un nuevo campo de la salud que buscará responder a las infecciones, a la sequedad e irritación causada por los ingredientes tóxicos del maquillaje y los contaminantes diarios Así también los problemas oculares que genera el flujo de aire adicional sobre los ojos creado por el uso de mascarillas Hasta aquí las noticias de hoy Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club Para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más Stylepoint.club Un punto de encuentro entre la moda y la belleza